tekashi 69 y yailin la más viral vuelven a ser noticia luego de que tekashi publicar algunas imágenes donde se veía que él sigue siendo violentado por yailin la más viral y es que en las historias que se colocó pues muestra que son reciente y que ya quiere poner fin a la relación en las imágenes que colgó en su cuenta oficial de instagram se ven vídeos y también donde escribe que ya yailin necesita ayuda y mucho amor mostrando que es una mujer muy celosa y porque tú no me había dicho que tú estabas sin ando con dan y mi amor escribiéndose del instagram falso yo tengo la conversación aquí mi amor te lo tengo aquí donde te estaban escribiendo te lo tengo aquí mija nero cuernero y te me vas de aquí cuernero cuernero tu hija me quiero yailin por su parte publicó en su historia de instagram que él se puso así porque ella lo acababa de dejar y esa era la manera de él vengarse a lo que éste no dudó en responderle diciéndole que estas imágenes no son vieja pues muestra ella con el pelo verde de su más reciente vídeo y con el rojo última peluca que se puso para recibir el año hay que recordar que tecachi y ya yailin estuvieron en una discoteca de miami donde ya yailin estaba haciendo el lanzamiento de su nuevo tema y que se vieron muy conjuntitos y enamorados pensábamos todos que esta relación le había dado una nueva oportunidad al amor pero que hoy esto ya es cosa del pasado y que esto es viejo esto es donde yo editaba todos los vídeos sabe de ella lo mío el trabajo que yo hacía una persona a mí tú sabes en no se puede juzgar la gente pero sabe no para que no ustedes me van a acabar como quieran pero sabe ya se tienen que subir pruebas por lo menos me acaban con con pruebas pero esto es la realidad yo no voy a hacer esto para todo cosas que yo como se dice como que yo he trabajado no lo voy a romper para romperlo y eso fue ya y como en el vídeo que ustedes vieron antes con él yo le dije ya y yo no hago esto en tu casa y no rompo cosas sabiendo lo que sí sabemos es que ya yailin y tecachi no pueden estar juntos pues lo que se ve es que es una relación tóxica y que eso es lamentablemente no pueden seguir estando juntos no